La droga potencia ahorita aquí en la ciudad es el cristal y tiene que ver mucho porque va de la mano con el mucho divorcio que hay en Hermosillo 95% de los internos que tengo son de familia disfuncional, se divorciaron los papás entonces hay una necesidad de placer en ellos y el cristal tiene 800 puntos de potencia de placer cuando una persona tiene una relación íntima de pareja que fue satisfactoria se mide que lo máximo son 80 puntos de potencia de placer y cuando la gente fuma cristal alcanza 800 puntos por eso es que la mayoría se enganchan desde la primer fumada se enganchan y se llegan a enamorar de ella imagínense hay un brote también de muchas enfermedades venéreas ¿por qué? porque les trae también incitación esta droga y ataca directamente la testosterona del hombre y empieza a tener cambios químicos dentro de ellos y empieza a haber también un degenere sexual cuando ya están en esta adicción hay un brote muy fuerte ahorita de enfermedades venéreas, sida, hepatitis y otras que tienen que ver también relacionado con esto que tienen que ver también los suegros y al sol aquí Gracias.